¡Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. El Hijo de Hombre, como lo habíamos visto ayer, nos acercaba mucho a nosotros, porque era igual a nosotros, un ser humano. Pero cuando hablamos de Hijo de Dios, es un poquito más complicado para el entendimiento de nosotros, porque, lógicamente, algunos toman estos textos para decir que Él es un ser creado, puesto que es Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos como relación. Fíjate, se toma demasiado literal esto, porque, bueno, un hijo, lógicamente, que tiene que nacer de un padre, tiene que ser inferior al padre. Entonces, se toma literal esto como que Jesús es un Dios menor, es alguien que fue creado. Y fíjate, hay algunos textos que, precisamente, se toman para corroborar esta idea, y es el que habla de que es el primogénito. Pero, si nosotros examinamos las Escrituras, no siempre el primogénito era el primer hijo. Recordemos que hubiera un primogénito, en el mismo caso de Jacob. Jacob tuvo la primogenitura, y no porque se la haya comprado, porque el Señor ya había establecido de que el mayor serviría al menor, dice. Entonces, hay varios casos en las Sagradas Escrituras que nos hablan de esa primogenitura. Y, además, hay otro texto que me dice que es el unigénito. Unigénito. Bueno, está hablando en ambos casos. Exactamente. Está hablando, en los dos casos, está hablando que es único en su clase, que es el único, no hay otro como él. Está haciendo énfasis en eso, pero no en el sentido de que él haya nacido o haya sido creado. Porque el Hijo también es eterno, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y, por otro lado, uno tiene que entender que lo que la Escritura quedó escrito para nosotros, es para darnos a conocer esta relación entre nosotros, puntualmente la salvación de nosotros. Y allí en Mateo 11, 27, dice. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. En otras palabras, ¿qué habríamos sabido nosotros acerca del Hijo, de Dios, del Espíritu Santo, si no hay una revelación, si no hay un... así dice, o así sucedió, o yo estuve presente en eso, o yo soy el que puedo revelárselo a ustedes? Porque el texto completo dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjate que decidió en el pasaje, o sea, hay una íntima relación, y eso es lo que vino a revelar el Hijo al venir a la Tierra, el Hijo de Dios. Claro, por eso, cuando dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, está siendo más fácil que Él se sometió a Dios Padre, se sometió, y Él solamente hace la voluntad del Padre. No porque Él no tenga el poder, no porque Él haya perdido algo de la divinidad, porque Él decidió por sí mismo ponerse bajo las... Se anonadó a sí mismo. Exactamente. Entonces, tenemos que considerar esto. Además, fíjate en Juan, capítulo 10, verso 30, dice, Yo y el Padre uno somos. Y esa característica lo hace a nivel de igualdad en todo sentido, no solamente somos uno en qué sentido, no, en todo sentido, y eso le da la característica de Dios al Hijo. Ahora, uno tiene que pensar también que habría pasado si Él, porque Cristo no se autodenomina a veces con estos nombres, pero qué habría pasado si Él lo hubiese hecho con la gente, cuando una vez, te acuerdas, casi lo apedrearon por decir, acercarse a que se cumplió esto en Él. Entonces, si no es por la intervención divina, lo lanzan, ¿no es cierto? Cuando Jesús habló del yo soy. Claro. Entonces, los judíos entendieron lo que Él estaba diciendo. Incluso dice yo, antes que Abraham era, entonces... Antes que Abraham era, yo soy. Mira cómo se le suscitó un problema bastante serio, y no era el propósito de Cristo entorpecer su ministerio, Él tenía que dejar establecido en la iglesia, dejar claro todos los conceptos acerca de su doctrina, de sus mandamientos, e incluso tú recuerdas que muchas veces cuando hizo milagros, Él pidió que no lo dijeran, no lo divulgaran, porque eso entorpecía su actividad, su desarrollo de su doctrina, a sus discípulos. Qué lindos los textos estos, porque nos dan una idea de lo que es el Hijo de Dios, Dios mismo estando con nosotros. Fíjate, hay algunos textos que a veces se toman equivocadamente. Juan capítulo 14, verso 28, dice, El Padre mayor es que yo. Bueno, Él lo estaba diciendo desde el punto de vista humano. Claro. Desde ese sentido. Ahora, fíjate, cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, si nosotros tomamos el texto de Juan, donde dice que a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, estamos en las mismas condiciones que Jesús. Somos hijos de Dios también. Pero creo que no podríamos compararnos con Jesús. En lo terrenal, podríamos decir que fuimos iguales, en lo terreno, en lo físico. Pero tenemos que considerar que cuando Él dice que el Padre es mayor, ¿por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre y Él le obedecía en todo. Es el pensamiento que Él está poniendo en nuestra mente también. Nosotros tenemos que tener en claro, tener presente que el Padre es mucho mayor que nosotros, por lo tanto, debemos reverencia, respeto a aquello que se ha ido perdiendo, desgraciadamente. En esta relación que existe entre Dios y su Hijo, que Él está como hombre, dice allí en Juan 3.35, dice, El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Lo que está haciendo Juan es hacer una relación que existe entre Dios, el Padre y el Hijo. Lo ama. Tú recuerdas que allí cuando estaba en el bautismo, Él dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no es cierto? Entonces, antes que Él viniera a la tierra, el Hijo estaba juntos como iguales en una comunión eterna. Pero ahora, al venir a la tierra, Juan lo describe como Padre e Hijo, que había sido encarnado, que había venido como hombre a morir, y lógicamente, pensándolo así, es lindo porque dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y es una característica que, más que de colocarlo en un nivel bajo, se levanta o se coloca en el nivel del producto salvífico, o como decirlo de otra manera, eso es lo que hizo posible nuestra salvación, nuestra condición de ser Hijo de Dios, porque Cristo, como Hijo de Dios, se hizo humano, estuvo con nosotros, nos mostró como el Padre, y además nos da la salida para llegar al cielo y borrar nuestros pecados. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Creo que el tema es para hablar mucho sobre Él. Vamos a invitarlo para que usted siga sintonizando la emisora en las audiciones del programa Diálogo Bíblico, y también, si quiere, visite la internet www.escolasabatica.cl, donde habrá un material adicional para complementar este estudio. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Qué nos dice esta verdad asombrosa acerca del estrecho lazo que une el cielo y la tierra? ¿Qué consuelo podemos obtener de esta conexión tan cercana? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.